Hey que onda camaradas de youtube de mexico y del mundo como estan aqui es camaradas del rodo gaming comentando y bienvenidos sean ustedes a un nuevo video de el rodo ay wey no esperense esperense ay wey no mama te vayas puto no wey no que te vas vale ver ay pura mierda y esto que verga es wey osea wey me voy a tener que ir a pie wey no chingues wey es que si wey yo no se manejar jets wey ah pero aqui hay uno aqui hay un imbecil wey esperame wey no pero esperame wey no esperate wey perga wey nooo me dejas no wey no mames no wey no madre wey valiendo madre tu no me dejes tampoco nooo no mames